Sufre Cholo Olvídate de mi amor Si crees que en la locura Ya no te voy a pedir Le des ternura a mi vida Poco a poco quiera Dios Que yo te vaya olvidando Es una pena que no me quieras Amándote yo de veras Es una pena que no me quieras Amándote yo de veras Mi corazón por ti feliz latía Que enfermo está por tu desdén Y tu falsía Es una pena que no me quieras Amándote yo de veras Es una pena que no me quieras Amándote yo de veras Sufre Cholo Mi corazón por ti feliz latía Mi corazón por ti feliz latía Y enfermo está por tu desdén Y tu falsía Es una pena que no me quieras Amándote yo de veras Es una pena que no me quieras Amándote yo de veras 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 Amándote yo de veras